Algo grande se acerca, está surgiendo, es algo poderoso. ¿Puedes sentirlo? Es un cambio en el ambiente. La gente quiere una mejor salud. La gente está en la búsqueda de libertad financiera y de tiempo. La gente quiere vivir para una causa más grande que ellos mismos. Quieren tener propósito. Manatec está perfectamente posicionado. Tenemos productos que están basados en el progreso científico. Somos verdaderos pioneros con productos de clase mundial. Nuestro plan de compensación otorga más ganancias que la mayoría de los demás. Pero también nos enfocamos en ayudar a ser una mejor persona. No solamente en tu seguridad financiera. Somos emprendedores sociales. Asegurándonos que con cada venta ayudamos a nutrir a un niño. Somos la punta de lanza de una revolución. Una revolución de bienestar. Estamos en un nuevo amanecer, una nueva era económica, tecnológico y social. Nosotros estamos cambiando el mundo. Cada revolución necesita un líder. Esta revolución tiene a Manatec. La revolución es un líder. La industria que realmente está cambiando. Y es la gran oportunidad para muchos. Quizás a aquellas personas que están buscando algo nuevo. Porque es la oportunidad. Bueno, en el día de hoy tengo tres invitados impresionantes. Víctor Rosado. Tenemos a Angie Castillo. Y tenemos a Gustavo. Son personas que desde los resultados nos van a contar por qué esta industria es corosa. Y por qué les está dando el resultado. Entonces vamos a empezar con Víctor Rosado. Para muchos quizás no lo conocen. Para otros quizás ha formado polémica. Pero vamos a ver por qué es un hombre que realmente ha tenido los resultados desde la nada. Y cómo él empezó. Incluso aquí en Colombia se conoce a nadie. Viendo que las redes de mercadeo son el resultado que estamos buscando. Yo quiero que tú Víctor Rosado nos digas y nos cuentes quién es Víctor Rosado. Cómo se forma como nuevo. Víctor. Bien. Buenas tardes. Te cuento que yo no tenía conocimiento en la industria de lo que era el mercadeo. La conocí en mi país. Debajo de un árbol de mano. Y allí fue la presentación. Te cuento que para mí fue algo impresionante porque yo llevaba muchos años trabajando. Vendiendo correas, zapatos. Y todo lo que he cobrado me ganaba para hacer que se gastaba. Y yo decía, bueno, tiene que haber algo que nos saque a uno de este movimiento de todos los días. Y en esa presentación que se dio allí en mi país. Pues ahí fue que empecé a conocer lo que era la red de mercadeo. Y de ahí pues nos fuimos a Perú, apertura de esa empresa. Y te cuento que fue algo impresionante porque quien me llegó a Perú a mí pues tenía 30 años en ese país. Y me tocó hacerlo solo. Fue algo muy difícil. Donde había días que me levantaba en la mañana. Y decía, Dios mío, ¿para dónde cojo? Y a la izquierda la derecha. Pues empezamos a hacer trabajo caminando cientos de cuadras diarias. En los buses, en la cafetería, en la panadería, en los mercados de fruta. Hablándole a toda la persona. Y... Y a dos veces salió porque en 11 meses a esa empresa yo le hice todo borrando. Fue un día muy bonito. Y aparte de eso pues te cuento que de ahí me conocí un colombiano en Perú. Donde ese colombiano pues... Me habló muchas cosas bonitas que tenía aquí. Más de 500 personas que tenía... Conocí a todo Colombia. Yo recuerdo que cuando esa empresa se fue a apertura aquí en el 2010. Yo lo llamaba a él 5 y 6 veces diarias para que me guardara las reuniones. Pues te cuento que cuando llegué aquí en el 2010, que fue el día 7 de enero. Pues llegué el día de fe. Y fue algo impresionante con la vida porque vi que la ciudad estaba vacía. Y te cuento que cuando llegué aquí pues... Yo pensaba que ese mismo día pudiéramos hacer una presentación. Y me encontré con la sorpresa que quien me trajo a mí aquí a Colombia pues... Me dijo mira yo aquí no tengo a nadie. Yo soy de Cali y... Aquí pues... No tengo a nadie. Para mí fue algo muy impresionante porque... ¡Wow! Otra vez lo mismo. Pues... Pasaron uno o dos días lo que pasó en el puente de Día de Reyes. Y le cuento que me llegó a Transmilenio. A la mañana, a las 6 de la mañana. Y empezamos el trabajo aquí en Transmilenio todos los días a las 6 de la mañana. Fue un trabajo también... Fuertísimo. Y recuerdo que en esos dos años fue que le llegué a Diamante Corona aquí en Colombia. Me tomó más o menos unos 4 años y 6 meses en llegar a esa posición. No es fácil llegarle. Pero... Con la constancia. Y ese deseo de uno ser... Tener la visión... Como no va a tener mucha gente. Pero fue lo que provocó a que llegara a Diamante Corona en los 4 años y 6 meses. Impatante... Realmente impactante su historia, Víctor. Y entonces tú dirías que el nuevo marketing si es la industria que es. Que tú lo hiciste ahí. Te cuento que yo... Para mí todo... Todo, digamos... Haciendo Radio Mercado. Todos. Lo que sea médico, abogado... Con un autólogo... Todos. ¿Por qué? Porque hay que tener una oportunidad increíble que te pueda apalancar... Con mucha gente. Yo recuerdo que en aquel tiempo... Yo lo que afilié... De los primeros 6 meses fueron 12 personas. Y en los 4 años y 6 meses afilié 27. Y de los 27... Pues... La red creció tanto que llegó a 106 mil afiliados. Te imaginas... Tú tenías un negocio que tú te podías publicar tantas veces diario. Y eso pasó porque... La red de mercadero para mí es algo... Que no tiene comparación con ningún negocio. Por el mismo negocio. Perfecto, Víctor. Bueno... También supimos que duraste como un año sin hacer red de mercadero. ¿Por qué tú escogiste a Manatea como la oportunidad perfecta? Y por qué? Cuéntanos. Bien, mira... Mucha gente pues... Yo sé que han hecho muchos comentarios de que por qué pasó lo que pasó. Pero en verdad no... Yo no tuve culpa ninguna. Todo eso tuvo que ver con la parte corporativa. No se engañaron. Pasaron cosas que nosotros no nos imaginábamos. Yo nada más le pedí a Dios que pasó lo que pasó. Y esperaba otra oportunidad. ¿Verdad? Y... Te cuento que llevaba más o menos como un año. Que no estaba haciendo nada. ¿Verdad? Inclusive yo ya pensaba retirarme lo que era mi época de... Pero uno siempre se queda como con ese deseo. Y... Te cuento que... Pues llegó... Una oportunidad increíble porque... Cuando una amiga mía... Pues me llama a mi parida República Dominicana. Esa amiga mía pues se llama Angie. Castillo. Y Angie pues fue la que me llamó y me dijo... A mi amiga. Pues iba a aperturar una empresa que en Colombia. Que yo creo que te puede interesar porque... Y me mandó para que revisaran... Lo que contenía de la empresa. Y lo que me impactó a mi fuerte fue... Que la empresa pues tiene 118 patentes. Eso fue lo que me puse a pensar. Y ahí me puse a investigar. Y... Lo que me llevó a entrar al negocio fue... Que la empresa trabaja como que la ciencia es la glicomiología. Que no lo tiene nadie. Somos... Somos únicos en el mundo. Y eso fue lo que me impactó más a mi... En cuanto a... A... A tomar la decisión. De saber que estamos entrando en un país como Colombia. Con una oportunidad increíble. Donde este producto... Este producto que sabe tan delicioso. Que tan fácil... Mire, dale a degustar. Que eso fue lo que me encantó a mi. De que usted pues... Lo da bien fácil en el bus. En Transmilenio. En la oficina. Donde sea. Usted lo da degustar. Sabe delicioso. Son unas gomitas que son riquísimas. Y le cuento que es un producto impactante. Lo que hace ese producto... Le recomiendo... Úselo. Y le aseguro que el resultado viene... En cuestión de... Minutos. Así que... Lo invitamos para que... Te disfruten de... La dulce... Van a ver... Que de mano te... Excelente Víctor. Como vemos... Realmente es un... Un determinado. Que sabe para donde va. Y que seguramente... La va a sacar del estadio. Como decimos. ¿Verdad? Bueno. Pero también... Sabemos que las mujeres son emprendedoras. O sea. Que son visionarias. Es decir. Por eso... Que además tomar... Muchos... Muchos padres... Queremos conocer igualmente... Y que nos cuente quién es Angie... Angie Castillo. Y por qué llega a este equipo de la vida. Angie. Gracias, don Wilson. Pues fíjate que... ¿Cuál es lo que hemos pasado aquí? Este proyecto llegó a mis manos... De una manera maravillosa. Estaba realmente... Eh... Buscando... Una oportunidad... En la cual... Pudiera desarrollar... El liderazgo... Eh... De una manera... Eh... Sólida. Una empresa que me... Generara todo el bienestar. La seguridad. La tranquilidad. Que es... Una empresa como... Fue a los financieros. Que... Estoy aperturando... Obviamente... Porque si ya le funcionó a Víctor una vez... Le puede volver a funcionar las veces que sea... Siempre y cuando pues... Hay una gran ventaja de ser tioneros. Entonces... Estaba buscando esa oportunidad... Y llegó a mis manos... Fue cuando llamé a Víctor... Le dije... Víctor... Víctor se fue... Porque no había un proyecto en ese momento... Hasta que llegó Manate... De... De... Poder desarrollar nuestro liderazgo... Y yo ya le dije... Mirad, me hice esta información... Eh... Acabo de encontrarme por internet... Un... Un... Un comunicado... Eh... Que realicemos... A ver que hay detrás de esta oportunidad... Y nos contactamos con la gente... De... Nuestros grandes... Pero grandes... Mentores... De México... Mirad y Daniel... Y ellos... Vinieron a Colombia... Nos compartieron... Unos... Perdón... Unas managers... Que... Pues... Unas gomitas... No van a ser millonarios... Entonces ya como... Lo venden en cualquier lugar... Pero cuando uno sabe... Realmente... Que es lo que contiene este producto... Valora mucho... Toda la ciencia y la tecnología... Que... Tiene Manate... En sus productos... Entonces... Empezamos... A... A desarrollar esta... Esta gran oportunidad... Y le dije... Víctor... Vamos a ser ricos... Con unas managers... Con unas gomitas... ¿Por qué? Pero sabe rico... Pero funciona... Y empezó a decir... Pues ven... Y pruebas... Y te compruebas... Y llegó... Y empezamos... Con... Hacer un trabajo... Sin saber nada... Estoy sincera... No sabemos nada... No sabemos qué eran los micronutrientes... No funcionaban... Hasta hace muy poco... Realmente... Nos venimos capacitando... Y no hay necesidad... De ser experto... Para saber que... Este producto... Tómalo... Y... Compruebalo tú mismo... Excelente... Pero me impactas... Porque... Primero me dices... A mí ya se me quedó uno... Los gliconutrientes... Gliconutrientes... Y segundo... Que son pioneros... ¿Cómo así? O sea... Tu que le dirías a las personas... A las mujeres... Que son imprendedoras... Y que... Seguramente no han hecho nada... En otras partes... Porque... En muchas partes únicamente... Muchas personas únicamente... Aplaudan... Aplaudan... Pero resulta que... No es la opción... Que es el dinero... Es lo que tienen que llevar... Igualmente a sus casas... Y seguir con sus sueños... Para esas mujeres y para esas personas que quieren desarrollar un negocio serio, bienvenido, ¿qué les dirías? Pues mira, fíjate, realmente algo que me impactó de Manatec es su transparencia, su solidez como te vengo contando y sobre todo la efectividad de los productos. Es importantísimo que tú estés recomendando un producto y no te vas a quedar mal con absolutamente nada. Que si el producto dice lo que dice que hace, tiene que cumplirse porque nos rige la bolsa de valores de la NASA, entonces tenemos que ser transparentes en eso. Otra cosa antes de seguir tocando el tema es el Manatec, este Manatec es un producto espectacular para las mujeres, aquí que me lo acabas de mencionar, que les digo a las mujeres. Mira, este producto nos ha ayudado mucho, es muy benéfico, pero realmente trabajar de peso es ideal. Personalmente lo he notado y es increíble, fuera de muchas funciones que tienen todos nuestros productos. Mira, yo le diría a las mujeres que estamos con una oportunidad, pero no solo mujeres, a todos los mundos, ¿cierto? A todos los jóvenes, que los jóvenes han puesto una tendencia. Acá es lo bonito de la industria, el nuevo en necesidad de ser mujer o hombre o de tener estudios o materiales. Yo le simplemente invito a todo, a todo el mundo, de verdad, a tener la oportunidad de escuchar un mensaje de esperanza. Porque fuera de productos, detrás de toda esta ciencia y tecnología, hay un gran, hay una calidad humana, hay un liderazgo ejemplar que a través del ejemplo, pues nos está llevando a conseguir lo que nosotros queremos. Entonces, yo le agradezco a todo el mundo, de verdad, a que escuchen Mánate y se una a nuestro equipo, porque ser pionero, de verdad, que te va a garantizar el éxito. Entonces, algo contundente en lo que estamos viviendo en cinco meses, lo duré personalmente viviendo tres años atrás y nunca he tenido los resultados que estoy viviendo en este momento con esta compañía. Ahí cuando hablan de resultados, pues para eso, Gustavo González, que es un joven que terminan sus estudios, bueno, ya lo que voy a hacer. Resulta que conocen la industria, es un hombre que venía formando eso también, si no tengo entendido, si, en otra empresa, pero aquí, en una semana, Gustavo, ¿cierto? Te ha dado aquí unos rangos impresionantes. Gustavo, ¿tienes 19 años? ¿Qué le vas a decir a los jóvenes por qué, digamos, están dando esos resultados en esta empresa? Cuéntanos, Gustavo. Preséntate, Gustavo. Mucho gusto, mi nombre es Gustavo González. Exactamente terminé el colegio a muy tempranada, a los 15 años. Comienzo la universidad y me graduó como tecnólogo en sistemas. Hice las diferentes especializaciones en el campo de electrónica y programación. Comienzo a estudiar francés, pero en el momento que me enfrento al campo laboral, me dame cuenta que no era lo que yo esperaba, si. Era un campo en el cual era muy cruel, bueno, nosotros los estudiantes, y en el cual no toman en cuenta todo lo que nosotros estudiamos, si. Sino, tú tienes un diploma, tú tienes la experiencia, si. Entonces, es algo muy cruel. Conozco las redes de mercado exactamente hace año y medio, si. Y comienzo con una empresa a la cual me enseñó muchas cosas, también construyó organizaciones. Uno de los resultados que tuve acá, exactamente fueron dos semanas, fueron dos semanas acá en el cual me di en el enfoque y era lo que estaba empeñando en la otra empresa. Y me di cuenta que fue espectacular lo que pasó con los resultados en la red. Exactamente, también comencé a consumir light, si. En lo cual me quitó el problema de acné prácticamente, me ha curado bastante, tenía unos granos grandísimos y unas cicatrices tremendas, si. Entonces, me ayudó bastante el producto, en exactamente en el tiempo de dos semanas aplicándome los productos y consumiéndolos, me di cuenta como me comenzó a limpiar. Lo que me gustó de Manatec fue ser pionero, si. Tenía un liderazgo suprimido, digamos, hacia la otra empresa, el cual no podía aprovechar. Y acá lo estoy aprovechando bastante y estamos metiéndolo en la ficha para salir adelante. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pero vemos que los productos son impactantes porque ya que muchos jóvenes, precisamente, el crono de sufrir es el acné, ¿cierto? Entonces, es una respuesta para los jóvenes. Entonces, Gustavo, ¿con qué complementaste esta clima? Exactamente, con las Manavers y el Jeff Rollins. Sí. Consumido el Jeff Rollins una semana y las van a verse dos por la mañana y dos por la noche. Jeff Rollins, dos por la mañana y dos por la noche, un vaso de agua por la mañana y un vaso de agua por la mañana y más la crema por la mañana y por la noche. Eso fue exactamente lo que yo hice consumiendo el producto. Listo, Gustavo. Gustavo, ¿ahora tú qué le dirías a las personas que salen mucho jóvenes, que terminan sus estudios y no saben, digamos, lo que están pensando en cuanto a alguna carrera, pues, etcétera, yo creo que de pronto cinco años y te vas a hacer estudio, pero a esperar una oportunidad después de que terminan sus estudios. Mira tú, ya eres un empresario, digamos, un empresario ya ha formado y los resultados son presionantes. ¿Qué les compartirías a los jóvenes? Bueno, pues, yo les diría que el estudio exactamente es muy bonito. La gracia es uno estudiar algo que le guste y no algo que le toque. Y aparte de eso, uno estudia por dinero, ¿sí? Sino, por ejemplo, uno puede contribuir con sus estudios a la sociedad, hacer un bien, ¿sí? Por ejemplo, en el campo de sistemas, enseñarle a las personas que necesitan ese campo de sistemas, aportar a la sociedad con su carrera, eso sería algo muy bonito. Y las redes de mercadeo lo que te va a aportar es el capital para poder hacer todo ello, ayudar a diferentes personas. Y exactamente otra cosa que me gustó fue la misión M5M, en la cual nosotros podemos ayudar en la parte social a los niños. Es un gran hito a la que estamos aportando al mundo y que entre todos unidos vamos a... a radicar eso. Bueno, yo quiero que me compartan más de esa misión porque es que es muy bonita, ¿verdad? Angie, compártanla más, ya que me gustó todo lo que es. ¿Qué es lo que es esa misión? ¿Cómo así que los niños cuando van de nutrición no tienen esa oportunidad de poderlos... de pronto si tienen para la mano... Pero Angie, compártanla mientras tanto. Claro que sí. ¿Qué significa esa misión? Claro que sí, mira. La misión M5M es una misión, como su nombre le dice la misión 5 millones, que nos va a ayudar a erradicar la nutrición infantil en el mundo. Gracias. M5M, sí ya. ¿Sabemos qué? 5 millones de niños mueren de desnutrición infantil al año, según la Organización Mundial de la Salud. Eso es algo, una cifra muy abismal. Y saber que cada vez que nosotros hacemos nuestra recompra en Manate, estamos ayudando a un niño mediante el alimento que se llama Phytonen a que le sea suministrado una ración de alimento por cada recompra que hagamos cada uno de los consumidores de los socios en Manate. Sabemos que en el mundo está la compañía en 25 países y la misión es llevada a 85 países en el mundo. Esto es una obra social muy maravillosa, nos convierte en empresarios sociales ante un flagelo que está viviendo el mundo entero, que es la desnutrición infantil. Tantos niños vulnerables a una edad tan temprana sufriendo y sabemos que nosotros podemos aportar un plan a la Comunicía de Gustavo, una empresa con un propósito para poder llegar a tantos niños desfavorecidos. Muchas gracias, Angie. Bueno, yo rescato aquí esta entrevista, que es muy maravillosa. Muchas gracias a ustedes. Cosas valiosísimas, por ejemplo. Aparte de la compañía y de la industria del neuromarketing, que es genial, también vi algo poderoso, que son pioneros. Aparte de eso, también rescato los productos geniales, ¿verdad? Y que funcionan, claro, que a la gente les gusta, ¿cierto? Pero aparte de eso, no solo hay negocios, sino a las personas que les gusta incluso ayudar a los niños, o sea, que hay un aporte impresionante, ¿cierto? O sea, que es maravilloso. O sea, lo único que les podemos decir es que se unan a este equipo de gladiadores. Aquí hay un equipo que van a comer en el mundo. Las personas que realmente vean este video y quieran saber más, pues ahí abajo tenemos el correo para que puedan mandar la información y se comunique con este equipo de gladiadores. Entonces, igualmente vamos a seguir enviando videos donde vamos a hablar del plan de compensaciones, ¿cierto? El plan de compensaciones que también es maravilloso. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.